Sabe lo que siente No, no quiero ser corriente Póntelo en la mente Para ello nunca será suficiente Yo soy mentira aquella vez Tiene mucha cosa pa' bracer Sabe tú me vas en lo que llevo No voy a estar contigo, vay Sabe lo que siente Si piensa lo mismo, dímelo de frente Yo no quiero ser corriente Lo que quiero es algo permanente Póntelo en la mente Para ello nunca será suficiente Lo nuestro es algo inocente Tranquila que yo pongo el ambiente Verdadero, ey, pa' ser sincero Yo lo quiero darte toda la semana Lo que se siente no es indecente Y vamos a darle ese mucha mente Ey, ey, contra la pared Si no está conmigo o solita se ve Baila solita una y otra vez No le pela a nadie como aquella vez Bebé Sabe lo que siente Si piensa lo mismo, dímelo de frente No quiero ser corriente Lo que quiero es algo permanente Póntelo en la mente Para ella nunca será suficiente Lo nuestro es algo inocente Tú tranquila que yo pongo el ambiente Llamame y suéltate Hagámoslo tranquila y pégate Aprovechemos que nadie nos ve No dejemos pasar la oportunidad Ya no mientas más Cuando te pones a disimular Lo nuestro se rompe y nos volvemos a reinar Algo permanente es lo que buscas La noche cuando me miras Sabe lo que siente Si piensa lo mismo, dímelo de frente No quiero ser corriente Lo que quiero es algo permanente Póntelo en la mente Para ella nunca será suficiente Lo nuestro es algo inocente Tranquila que yo pongo el ambiente Tómate el tra Tómate el tra Tómate el tra Tómate el tra Dice nada para el mundo Para todas las bandidas Dice No dices ese sexy Hey Vita Records De Santa Isabel Mauri López Santi Fernández Dre, Dre, Dre Dice, díselo No vienja que je... Yey 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 Vita Tómate el tra